Ghetto 284 Producción JB La Estrategia Y así nada de amor Corazón manchado de pasados oscuros Y así nada de lágrimas Corazón que no quiere vivir más Y el dolor no puede disimular Sin tropezar ella no puede caminar Ya no vuelve a confiar Ni en su sombra Corazón de muchachos que tienen odio En su sangre tiran pa'lante En jaurías donde un perro Es más grande que el otro Poco a poco van comiéndose entre ellos Niños que prefirieron vivir En el infierno A falta de ángeles en su cielo eterno No hay perdón Ni corazón para matar al inocente Delincuente que no quiere rehabilitación Sin corazón no se puede vivir Sin corazón no se puede seguir Sin corazón no se puede luchar Sin corazón no se puede ganar Sin corazón no se puede vivir, sin corazón no se puede seguir Sin corazón no se puede luchar, sin corazón no se puede ganar Sin corazón no puede seguir la tierra avanzando con tanta pobreza Desgracia que van llenando las cabezas de horror, temor que tienen vidas destruidas Sin compañía en vías oscuras y sin salida Dolor por errores de gobernantes con futuro elegante y brillante Pero a base de aplastarte y utilizarte para sus fines Mientras seguimos siendo confinados en un mundo de malvados, de inocentes olvidados Y de clase social destruida, nada calienta su alma fría, ni la mía Solo mi Dios me alumbrará la vía, solo mi Dios me alumbrará en la vía Sin corazón no se puede vivir, sin corazón no se puede seguir Sin corazón no se puede luchar, sin corazón no se puede ganar 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 Del geto JB 60 284 Producciones Estrategia Un, un, un